Como una gota de agua que en la arena se pierde Como el pasado que se va y no vuelve Así te fuiste de mi lado Y yo siempre he llorado nuestra separación Ay, 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 qué desesperación Ay, 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 desde que te perdí Ay, 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 qué desesperación Ay, 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 desde que te perdí Ay, 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 ay Como una gota de agua que en la arena se pierde Como el pasado que se va y no vuelve Así te fuiste de mi lado Y yo siempre he llorado nuestra separación Ay, 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 qué desesperación Ay, 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 desde que te perdí Ay, 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 qué desesperación Ay, 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 desde que te perdí Ay, 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 qué desesperación Ay, 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 qué desesperación Gracias.